Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. ¡No puede ser! Como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. ¡No puede ser! Yo no me explico, como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Aquí Nardo viene, aquí Nardo va Y el pobre perico no ha aprendido a hablar No tiene palabras para enamorar A su periquita, periquita real Yo no me explico, como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Este periquito como el coliental Este vas corriente en la navidad Y su periquita lo va a acompañar Opa Margarita, opa Cumaná Yo no me explico, como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Caminando vienen, aquí Nardo va Y el pobre perico no ha aprendido a hablar No tiene palabras para enamorar A su periquita, periquita real Yo no me explico, como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Este periquito como el coliental Él se va corriente en la navidad Y su periquita lo va a acompañar Opa Margarita, opa Cumaná Yo no me explico, como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Pava Margarita, para atrás Cumaná Paranza, paranza La barra después Oye la presa y de la divina estrella Oye la presa y de la divina estrella Paranda, paranda, la paranda es buena Porque la preside la divina es buena Porque la preside la divina es buena Hay que cojan un poeta y su pelo pa' arriba Cojan un poeta y su pelo La casa que viva, que viva Y el dueño en la casa que viva, que viva Paranda, paranda, la paranda es buena Paranda, paranda, la paranda es buena Porque la preside la divina es buena Porque la preside la divina es buena Paranda, paranda, la paranda es buena Paranda, paranda, la paranda es buena Porque la preside la divina es buena Porque la preside la divina es buena Y acá no pregunta quién es el que canta Y acá no pregunta, mira quién es el que canta Es la rosa ayusa que su voz levanta Es la rosa ayusa que su voz levanta Barranda, barranda, la barra después Barranda, barranda, la barra después Porque la amrencilia es la divina estrella Barranda, barranda, la barra después ¡Suscríbete al canal! 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 Niño lindo, eres tú mi Dios Por una que brilla en diciembre Se oye el rumbo de un cañonazo Por una que brilla en diciembre Se oye el rumbo de un cañonazo Esa parrata querida Viene a darte un feliz año Esa parrata querida Viene a darte un feliz año Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos Un feliz año Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos Un feliz año Nosotros cantamos ¡Ay, tú, ay, tú! ¡Ella Navidad! ¡Ay, tú, ay, tú! Nosotros cantamos ¡Ay, tú, ay, tú! ¡Ella Navidad! Ellos brillan ciclos, ellos brillan ciclos de felicidad Ellos brillan ciclos, ellos brillan ciclos de felicidad O luna que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo. O luna que brilla en diciembre, se oye el rumbo de un cañonazo. Es la barra, la querida, viene a darte un feliz año. Es la barra, la querida, viene a darte un feliz año. Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos, un feliz año. Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos, un feliz año. Es el trago junto, alegre y sencillo. Es el trago junto, alegre y sencillo. ¡Todo el que la escucha, todo el que la escucha le toma cariño! ¡Gol una que brilla en disciebre que oye el rumbo de un cañonazo! ¡Gol una que brilla en disciebre! ¡Ve agarrunval de un cañonazo! Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos, un feliz año. Un feliz año pa' ella, un feliz año pa' ella. Un feliz año pa' ella, un feliz año pa' ella. Un feliz año pa' ella, un feliz año pa' ella. Un feliz año pa' ella, un feliz año pa' ella. Un feliz año pa' ella, un feliz año pa' ella. Un feliz año pa' ella, un feliz año pa' ella. Vamos a ver lo que podemos hacer cuando comience a llover, cuando comience a llover. Un feliz año pa' ella, un feliz año pa' ella. Hay que cantar, hay que cantar a ver las gotas llegar, y ver las flores bailar, y ver las flores bailar. Estoy feliz con el feliz año pa' ella, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' ella. Un feliz año pa' ella, 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 un feliz año pa' ella. Hay que cantar al ver las gotas llegar Y ver las flores bailar, y ver las flores bailar Soy feliz con el tisín Hay que cantar al ver las gotas llegar Hagamos la rueda, calcemos el charco ¡Un, dos, tres! Las alas de arriba, los ojos cerrados ¡Bien! Hagamos la rueda, calcemos el charco ¡Un, dos, tres! Las alas de arriba, los ojos cerrados ¡Bien! Vamos a ver lo que podemos hacer Cuando comience a llover, cuando comience a llover Vamos a ver lo que podemos hacer Cuando comience a llover, cuando comience a llover Vamos a ver lo que podemos hacer Cuando comience a llover, cuando comience a llover Vamos a ver lo que podemos hacer Cuando comience a llover, cuando comience a llover Vamos a ver lo que podemos hacer ¡Gracias! 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 Si me ven pasar y me ven cantar no digan nada, nada. Si me ven reír, si me ven soñar es porque sé que no hay que llorar y es mejor cantar para no matar al corazón. Al caminar es mejor pisar las hojas secas y podrás oír como su crujir parecerá. Todo un canto que te acompañará, adorando toda tu canción. Si quiero cantar, camino sobre las hojas, oigo la canción. Si me suena bajo mis pasos, si quiero cantar. Si me suena bajo mis pasos, si me suena bajo mis pasos. Al caminar es mejor pisar las hojas secas y podrás oír como su crujir parecerá. Todo un canto que te acompañará, adorando toda tu canción. Si quiero cantar, camino sobre las hojas, oigo la canción. Si me suena bajo mis pasos, si me suena bajo mis pasos. Si me suena bajo mis pasos, si me suena bajo mis pasos. Si me suena bajo mis pasos, si me suena bajo mis pasos. Si me suena bajo mis pasos, si me suena bajo mis pasos. Si me suena bajo mis pasos, si me suena bajo mis pasos. Si me suena bajo mis pasos, si me suena bajo mis pasos. Si me suena bajo mis pasos, si me suena bajo mis pasos. Si me suena bajo mis pasos, si me suena bajo mis pasos. Si me suena bajo mis pasos, si me suena bajo mis pasos. Si me suena bajo mis pasos, si me suena bajo mis pasos. Si me suena bajo mis pasos, si me suena bajo mis pasos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.